¿Qué es la asociación de camarógrafos y fotógrafos de la ciudad? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es equiparar los requisitos para que aquel que venga de afuera pueda cumplimentar los mismos requisitos que el que cumple el trabajador local y de esa forma también poder darle un mayor marco de cobertura. ¿Hasta ahora lo que ha percibido es que los demás bloques lo acompañarían en esta iniciativa? Sí, fue dictaminado por unanimidad y este es el puntapié inicial para empezar a trabajar distintos sectores también de lo que es el trabajo local. Nosotros tenemos que ocuparnos de que el trabajo que se genere en la ciudad sea justamente para los vecinos de la ciudad.